Aquí va el centro al área, González con los puyas, aquí está el empate, ¡gol! ¡Gol! El rebote y le dice que sí al balón con la cabeza, uno a uno, fútbol. Chocando con una de sus compañeras, ahí lo vemos, no logra rechazar la pelota, la deja muerta y es ahí en donde aparece Montero de cabeza con el arco desprotegido y después se termina resbalando, fíjate, doble error, porque primero sale mal y después...